The Wild Project arreglando, no sé si la televisión o la consola en un hotel, hizo comentarios tipo, anda creo que era Dembele hacia Griezmann anda que lo que hace es que estos feos te estén arreglando estas caras feas para poder jugar a la videoconsola, ¿no? Hacían cachondeo y luego enseñaban los rostros y eran japoneses Entonces, Rakuten que es una empresa que patrocina al Barça es una empresa japonesa ¿Y qué ha pasado? Pues que Snapchat no sé por qué ha salido ahora a la luz, pero es de 2019 y pues si no tenía suficientes problemas económicos el Barça Rakuten se ha enfadado y ha dicho que esto merece una disculpa pública y tal. A ver, si tú ves el vídeo, realmente, que seguro que Tamayo lo estará buscando y lo habrá visto 20 veces. Lo estoy viendo, lo estoy viendo ahora mismo informo, informo Soy central de dadas. Me siento ahora un poco como José María García o estos programas de la radio Claro, a la próxima vez lo hacemos en directo y conectamos. Claro, claro, lo hacemos en directo compartiendo pantalla y yo en un segundo lo tengo todo. Total, ¿eh? Los audios, la realización Bueno, pues el vídeo este A ver A mí me parece que es un cachondeo y que no hay para mucho Realmente no creo que haya un ánimo ofensivo Recordemos que Dembélé es negro Entonces Hostia, tienes que ser un poco rebuscado y además de origen francés si no me equivoco Ha habido muchos años en Francia y luego en Alemania que no es una persona precisamente que yo vea el perfil más racista del mundo, ¿no? Yo creo que lo hizo en plan cachondeo y en plan niñato porque sí que es verdad que Dembélé tiene menos luces el pobretico mío que la habitación de Tamayo ahora mismo Entonces yo tampoco le veo la malicia Hay poca luz, ¿no? Está bien, ¿no? De luz Hay poca luz Bueno, hay una luz ahí detrás que estoy intrigadísimo Porque Leo ¿Cómo puede ser eso, Leo? Estoy con una intriga absoluta Tengo muchos focos Yo creo que están en Escandinavia yo creo, ¿eh? Sí Es que no sé cuándo es que no se les va casi nunca el sol En Tromso es en verano En Tromso hay una época del año Pues mira ¿Conoces Tromso? Sí, estuve Quería ir a vivir ahí ¿Qué? ¿En serio, tío? Llevo cinco años montando un puto viaje a Tromso ¿En serio? ¿Joder? Pues, pues Mira, yo estoy aquí Puedes venirte Tienes casa No, no Ahí te voy a decir ¿Querías ir o ya estás aquí? Depende de cómo lo veas Depende de quién lo pregunte Hostia, puta que lo hemos pillado Hostia, puta que lo hemos pillado Tío, bueno Te contactaré para lo de Tromso porque tengo Tengo muchas preguntas Y además En pre-COVID En pre-COVID Tenía que trabajar en una Compañía que hace auroras boreales Y tal ¡Wow! Que era lo que yo quería O sea Y a las orcas Hostia También te digo Que bola mucho En verano Que no se va el sol Pero en invierno Que solo es noche Que felicidad también Una de mierda De vida ¡Wow! Tío No seas la ilusión Porque, bueno Me has hecho mucha ilusión ¿Te gusta el caballo? ¿Cómo conocéis Tromso? Por curiosidad Porque estuve investigando El tema de las orcas Y todo esto Porque quería ver Las ballenas allí Las auroras boreales Y tío Pues al final Puto Tromso Es donde quería ir Porque es donde Donde Supe Que mejor era Para esto Está súper guay Es un pueblecito súper pequeño Es una ciudad Pueblecito pequeño Y hay ¿Cómo se llama? Chiringuitos ¿No? Sí Está todo nevado Con chiringuitos Y la gente al lado de hogueras Es como súper bonito Idílico ¿Qué país está Tromso? En Noruega A la punta Está a la punta más norte De hecho Sí Está la iglesia Más al norte del mundo Que es una cosa así Y las auroras boreales Que yo no he visto ninguna En mi vida Ya Preparamos un tour ¿Se ven tan espectaculares Como en imágenes? Yo fui Tres veces Y Las dos primeras No se vio nada Bueno la primera Una cosa verde Y cutre La segunda Tienes que tener suerte Yo como que también Tenía una amiga trabajando Ya me había dicho Como más o menos Qué día iba a ser Bueno Tengo una aplicación Que te dice Los días guays Sí Ahora como es de día No se ve nada Pero cuando es de noche Hay más probabilidades Pero en ¿Cómo se llama? Yo las vi el tercer día Lo más espectacular Que he visto yo en mi vida O sea Se movían Como el hermano oso ¿Sabes? Era impresionante Pero en mi vida he visto Algo tan 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 heavy Os lo juro Yo si montan una secta Con las auroras boreales Y me dicen que eso es Dios Yo me compro Y me meto ahí En serio Lo más heavy que he visto yo En mi vida Todo el mundo ahí flipando Y todo el cielo Y todo el cielo verde Iluminado Muchísimo Sí, creo que en mi Instagram Colgué algunas fotos Voy a hacer spam de mi Instagram Arrobatamayustuf Si lo queréis ver Ahí está, claro que sí Pero Ahora no sé si están colgadas ¿Qué época del año era eso? De noviembre a febrero O así, ¿no? Sí, sí Porque es más oscuro También más rato Entonces Sales como a las 4 o 5 de la tarde Que ya es oscuro Y hasta las 12.1 vuelves O sea, la gente La gente piensa que tiene que Trasnochar para ver las auroras Porque es de noche todo el día ¿Sabes? Qué guapo, tío Qué guapo Para mí sería como Durante el día Porque yo como vivo de noche ¡Qué maravilla! Pues ya sabemos dónde está Está malo, fantástico Si podéis ir a Tromso a verlo Ahí está Todos los noruegos Es que fijo que hay noruegos Viendo esto O sea, gente española Viviendo en Noruega Porque yo Hay una comunidad española aquí Yo miro estadísticas Y me encuentro gente Que digo No entiendo nada O sea, tengo gente En países súper raros de África Que yo supongo que serán O gente que trabaja en hoteles O gente que Trabaja en misiones O ayudando Porque hay países de estos Que están De África profunda Que no hay otra opción Que no sea una O alguien quizás Que está de turismo Y va con el móvil Pero Cosas que digo No entiendo, ¿no? Hay países que tenía Hasta dos visitas O algo así Digo Men Te mando un beso fortísimo Bueno, va Que ya estamos en la última Porque es que nos hemos enrollado tanto Puede ser una VPN No quiero tampoco Chafarte la noche Pero Alguien con una VPN Podría ser Y tú piensas Que te está viendo Desde Hong Kong Sí, pero una persona Sí, pero es que Claro, está en todo el mundo Serían muchas VPNs Claro Y no sé si hay alguien Que esté todo el día Con una VPN Normalmente esto lo haces Para algo concreto Pero tú Por ejemplo ¿Tu fondo actual Es VPN? Yo, mi ordenador Trato siempre ¿Estás falsificando tu fondo? Ni descarto Ni desmint Te lo he dicho Es un croma Te lo he dicho